Rafael que nos deleita, es confesión de esta barra de San Rafael. De los campos y las tonos, círmidos o frianzuelitos, abaridos con sus cantos y el silencio de la sierra, las huellas del malo marido de los periquitos. ¿Quién te hizo tierra mía? ¿Quién creó esos praneros? Eres una fantasía, un abismo sin frontera, y le dio sabiduría al abuelo de Tamriche, cuando en la cañería una rica tapagón se... ¿Quién te hizo este proyecto? ¿Quién con tanto amor te hizo? ¿Quién te hizo este proyecto? ¿Quién con tanto amor te hizo? ¿Quién te hizo este proyecto? ¿Quién te hizo tierra mía? ¿Quién creó esas praneras? ¿Quién eres una fantasía, un abismo sin frontera, y le dio sabiduría al abuelo de Tamriche, cuando en la cañería una rica campa dulce? Nadie más que un arquitecto pudo creer hasta el paraíso, y encontrando su proyecto, aquí encontrando amor te hizo. Nadie más que un arquitecto pudo creer hasta el paraíso, y encontrando su proyecto, aquí encontrando amor te hizo. ¡Gracias! 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 La línea de San Miguel también para que se me vaya listando. Una línea que va a danzar, que se me vaya listando por acá. Esta es la línea de San Miguel. ¿Vino o no vino? ¡Siete!